¿Cómo podemos obtener la libertad de personas que consideramos son inocentes? El juicio se suspendió, motivo por el cual le queríamos participar a la gente que nos ha leído por Aporrea y que aparentemente, presuntamente, como no hubo juicio, la única información que pudimos obtener fue que los nivelos donde aparecen las pruebas que tienen que venir del juzgado de control no están aparentemente en el expediente. Cosa bastante extraña porque yo creo que nadie puede trabajar y mucho menos emitir una sentencia cuando no están todos los instrumentos necesarios procesales que exige la ley para que el procedimiento sea absolutamente claro. No hay fecha hasta el momento fijada para el nuevo juicio, la nueva audiencia, perdón. Y bueno, esperamos que de una u otra manera, si aparecen esos elementos que debe tener el expediente, bien sea que aparezcan o no, evidentemente, a todas luces, este juicio no tiene ni pies ni cabeza. Gracias. Buenos días. Bueno, yo le pido a las personas, a los jueces, a los fiscales, que tengan por lo menos consideración hacia esos muchachos, porque esos son trabajadores de la Policía Nacional, y uno de los familiares son los que sufren, igualmente que ellos, porque están injustamente detenidos. Y me parece que no es justo, porque ellos no estaban jugando, ellos estaban cumpliendo con un deber. Y nosotros los familiares estamos muy dolidos por eso, porque no le prestan atención a ese caso, sino lo quieren juzgarlo como unos delincuentes, y pienso que no es justo. Buenos días. Yo le pido la libertad de estos tres jóvenes, que son inocentes, y no se justifica que estén detenidos y haciéndoseles un juicio por culpa de dos personas, que son guarimberos y que tienen unas medidas cautelares, y ellos están en libertad y los policías están presos. Así que, por favor, yo le pido a las autoridades que tomen cartas en el asunto y le den la libertad a estos tres jóvenes policías. Pedimos libertad para ellos. Quiero agregar, nosotros los familiares de los tres funcionarios que están detenidos, exigimos que asistan a las audiencias los guarimberos acusadores, ya que desde que nosotros hemos ido, ellos no han asistido. Por lo tanto, exigimos que ellos asistan a las audiencias, porque si ellos son los acusadores, ¿dónde están? Que nunca lo hemos visto en ese momento, que a los muchachos le están haciendo sus audiencias. Entonces exigimos eso, al fiscal 81, al fiscal 81 que los cite, que los lleven. Justicia y libertad para nuestros familiares. Justicia y libertad para nuestros familiares.